hola amigos de youtube de mis otras redes sociales de instagram de disto de twitter ¿vale? playstation sigue viva vale amigos lo que estáis escuchando playstation sigue viva se seguirán fabricando playstation 4 y ahora quiero dar mis consejos ¿vale? informaros un poquito muchos sabréis la información ya que han sido en varios canales de youtube pero ya os quiero dar pues mi aporte y mi forma de pensar yo estuve barajando comprarme una ps4 ¿vale? playstation 4 pero pensé ¿vale la pena comprarme una playstation 4? ¿vale la pena pagar 600 euros? que claro 600 euros porque últimamente las tiendas las piden no te la venden suelta ¿vale? te la venden con juegos incluidos o con un mando me estoy tirando 600 euros por lo corto ¿vale? y me paré a pensar ¿qué catálogo tiene playstation 5 para que yo me la compre? me paré a pensar digo ninguno y tenemos pocos juegos gente que conozco que se ha comprado la playstation 5 está jugando a juegos de playstation 4 digo entonces no me sale rentable vale otra de las cosas ¿vale? es que los exclusivos que iban a salir a la playstation 5 pues resulta que lo van a utilizar el motor gráfico nuevo ¿vale? y te prepara a pensar ¿cómo? nos van a utilizar el motor gráfico nuevo el urrea en ello este como como sea ¿vale? nos van a utilizar el nuevo motor gráfico si es una playstation 5 y tiene más rendimiento una de las cosas que no me explicaba bueno ahí dije yo entonces no me sale rentable comprarme una playstation 5 y estáis viendo el catálogo ahora mismo que tiene playstation 4 y muchísimos juegos más digo mira pensé digo ¿qué hago? me compro playstation 5 o consigo con playstation 4 pues he pensado seguir con playstation 4 aparte ahora mismo no tiene pseudo conductores ¿vale? que son los chicos que utilizan playstation 5 para fabricar más playstation 5 ¿vale? hay escasas de playstation 5 de playstation 5 como la pueden encontrar en tiendas físicas si la encuentras por internet si tiene suerte pero es muy complicado también y no merece la pena si no tiene catálogo no merece la pena comprar una playstation 5 prefiero quedarme con mi playstation 4 que va a seguir teniendo vida hasta 2024 o hasta 2025 veremos a ver cuánta vida tiene playstation 4 ¿vale? otra de las cosas que han dicho ¿vale? por parte de sony es que claro los exclusivos que tenían para la playstation 5 los tienen que sacar en playstation 4 es decir para que voy a comprarme yo una playstation 5 si al final no voy a utilizar esos juegos como el horizon el nuevo motor gráfico pues para eso los juegos en mi playstation 4 que tengo muchísimos juegos más que jugar que tengo muchísimos catálogos más que jugar que van a seguir sacando malos juegos todavía para playstation 4 si no me interesa comprarme una playstation 5 ahora mismo no le voy a sacar rendimiento a la playstation 5 escasez de catálogo encima y ahí veis lo que ponía que sony se que irá fabricando consolas ¿vale? se que irá fabricando consolas porque claro para sus inversores la caída en bolsa que pueden tener es grandísima al no vender claro playstation ¿vale? ellos no pueden perder dinero y ahora mismo es que no tienen suministros para fabricar más playstation 5 es decir ahora mismo se ha parado la cadena aunque digan por ahí que se están vendiendo millones de playstation 5 es mentira la cadena está parada parada porque no hay subconductores ¿vale? no hay chicas subconductores ni para los móviles ni para los coches para muchas cosas para los pc por ejemplo que ahora las tarjetas gráficas te valen un dinar a ¿vale? es decir no compré una playstation 5 yo no me la voy a comprar yo voy a seguir con mi pc mi playstation 4 lo tengo claro ¿por qué lo tengo claro? porque para que voy a comprarme una playstation 5 si no le voy a sacar rendimiento ¿a qué juegos voy a jugar? que encima no utilizan el motográfico nuevo hasta para eso sigo jugando con mi playstation 4 sigo jugando a esos exclusivos que iban a seguir para playstation 5 que no van a tener más cojones más cojones sony que sacarlos para playstation 4 no tienen más cojones porque tienen que ganar dinerito ¿y cómo se gana el dinerito? alargando la vida de playstation 4 diciéndole a la compañía oye 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 compañía que tenéis que seguir haciendo juegos para playstation 4 porque ¿dónde tienen ellos todos sus usuarios? en playstation 4 están todos los usuarios ¿vale? si has vendido un 100 millones de consolas de pc 4 e incluso creo que han vendido más pues ha convertido a todos tus usuarios es decir, es donde tú puedes realmente ganar dinero hasta que se fabrique la playstation 5 ¿vale? hasta que haya chips para poder fabricar la playstation 5 que por lo que se ve, los escucho yo por ahí en Japón ya están pensando por hacer ellos los chips ¿vale? no esperas que se lo haga la fábrica gigante de china donde depende de todas las compañías ¿vale? ya sabemos que esta compañía de china que es la que fabrica los seguros conductores dependen de todas las compañías ¿vale? tanto de coches como de móviles ¿vale? y todas es decir, playstation como decía está más viva que nunca es decir, no compré una playstation 5 para jugar a dos juegos para jugar a dos juegos para jugar a dos juegos que la podéis jugar luego en vuestra playstation 4 porque es que van a tener que sacarlo en playstation 4 si quieren ganar dinero pero ya os lo he dicho pero lo tengo claro yo pensaba comprarme una playstation 5 pero amigo, he pensado que una tontería que está en 1.600 euros si no hay juego para jugar una playstation 5 los juegos de la playstation 4 pues para eso me quedo con mi playstation 4 tan contento y cuando haya más playstation 5 y pueda yo ir a una tienda a comprármela que todavía quedará bastante ¿vale? pues y haya un catálogo grande de juegos y utilicen el botón gráfico los juegos de playstation 5 y me pueda sacar rendimiento ahí es cuando diré me voy a comprar una playstation 5 para sacar el rendimiento mientras para que voy a gastarme el dinero para jugar a lo que estoy jugando en playstation 4 y aparte tengo muchos juegos que jugar en playstation 4 porque hay un catálogo muy 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 grande y hay muchísimos juegos que no he jugado en playstation 4 a los que quiero jugar ¿vale? y yo siempre he sido de las personas que me he comprado las consolas recién salidas ¿vale? tanto playstation 1 me la compré cuando tenía 16 años dos salió tanto playstation 2, playstation 3 todas las play me las compré pero esta vez esta vez no yo voy a hacer por comprarme la tampoco y luego saliendo esta noticia como ha dicho sony pues amigos os recomiendo salir con esta playstation 4 seguir con ella sacar el rendimiento y esperar que pasa con playstation 5 ¿vale? no tiréis vuestro dinero porque es lo mismo luego sale una playstation 5 con otros materiales diferentes que pesa menos ya sabéis de sony no te puede esperar ni nada te puede sorprender muchas cosas ¿vale amigos? saluditos y esto es mi consejo ¿vale? seguir con vuestra playstation 4 saluditos amigos adiós amigos adiós adiós Gracias.